Estas son las postales con el arte de cada uno de los cuentos Este es el árbol También tenemos la presentación de las postales en un marco remader Este es el árbol Este es el conejo de Coyote El cuento El cuento impreso Es un cuento para que se pueda leer Para que los niños lo puedan ver Está muy bonito el cuento Estas son las libretas Aquí pueden dibujar, pueden escribir El papel es un papel grueso Están muy bonitas estas libretas También tienen su amarre Hay varias presentaciones de libretas Aquí está la del conejo de Coyote Este es el arte El papel es el mismo El papel grueso Está el DVD de Edición Guerreros Con todas las leyendas Que se van a hacer en este volumen 1 Este DVD de Edición Guerreros Están obviamente los cuentos digitales Para que los puedan ver En su iPad En sus tabletas En sus teléfonos O en su computador Estas son algunas de las recompensas Que van a poder tener Al fundar el proyecto de México Puente Cuentos y Libras